Música Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma eternas sed de amor En velos de caricias de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago En cuyas quietas aguas un día me miré No saben las trastejas que mi alma pondejado Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré Música 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 Música